¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos, esto es para alquilar balcones. Claro que sí, el programa con mayor distanciamiento social de la televisión mundial. ¡Métete adentro, dale! Déjeme arrancar esta semana. Hoy estamos, claro, acá lunes, hoy periodo también. Estas son las misceláneas al día. Misceláneas. Arrancamos con una muy buena noticia. Hoy no subió el dólar. No, sí, ya sé, ya sé. Hoy es peleado y no hubo mercado cambiario. Ya sé, pero los analistas dicen que a partir de mañana seguirá la presión sobre el verde. Así que carpe diem, festejemos hoy. Cosita chiquita, es así. Pequeno logro, pequeño logro. Hoy no me quedo, ¿eh? En una entrevista radial a Alberto Fernández de Cartó, cambios en el gabinete, dijo que pese a que no piensan exactamente igual en todo, no tomará distancia de Cristina Kirchner porque en lo básico y en el compromiso central no tienen ninguna fisura. No, la fisura la tenemos nosotros. Y ya sabemos dónde, ¿no? Se zarpan. No importa quién venga. ¿Cómo voy a tolerar? Y como ya lo había anticipado Patricia Bullrich en sus redes, hoy tuvo lugar la marcha del 12 o una convocatoria al obelisco para manifestarse contra el gobierno. Me llamó la atención acá el señor Gorila. Permiso, señora, perdón. El señor que viene con la careta. Mira, ¿cómo va a ser el señor? ¿Por qué la careta primero? Primero porque quiero que me vean que soy Gorila, que estoy orgulloso de ser Gorila. Ahí está. Porque ser Gorila es tal. A favor de la constitución, a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, a favor de todo eso, eso es ser Gorila. No ser ladrón, no ser corrupto, no ser coimero. Todo eso es ser Gorila. ¡Esta es mi cara! ¡Ay, qué horror! ¡Esta es mi cara! Vivo en Panermo, pongo mis dispuestos. No me puedo ir del país, de ningún lado. Estamos encerrados, acuarentenados de por vida acá. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Pero, ¿cómo estaba Chertis? ¡Víalo! Escuchame. Igual no me quedó claro cuál era la careta. Un abrazo a Chertis. ¡Ven a Ruso! De todos modos, lo que este señor no sabía, es que la verdadera causa de la convocatoria del Obelisco fue para festejar el nuevo título de Los Ángeles Lakers en la NBA. Venga, siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos. El Obelisco está full. La gente se pecha por festejar un campeonato de los Lakers. Y aquí, en este mítico monumento, epicentro de los festejos, cantamos. ¡We are the champions! ¡Aguanten los Lakers! ¡Gracias, LeBron James y todo el equipo! Davis, Caruso, Cantabius, Rondo. Son todos, son los grandes, son los genios. Estirando durísimo para nosotros. Con Kobe alentando desde el cielo. Los Lakers, festejamos el Obelisco. Un nuevo campeonato de la NBA. Ya todos saben que Orlando está de luto. Son todos Miquel, son todos Pluto. Ya todos saben que Orlando está de luto. Son todos Miquel, son todos Pluto. Juramos que esto es cierto, ¿no? Si en este país no te cagás de risa, no te cagás de risa ninguno. Igual hay que decir que fue impresionante realmente lo de los Lakers que han vuelto al triunfo. ¿A quién le importa? Ay, como todos los lunes y a pesar de ser feriado, tenemos el segmento de La Nieta. Esta vez Juana tuvo invitado a José Luis Spert, quien aprovechó la ocasión para intentar serrucharle el piso al mismísimo Martín Guzmán. Y si a vos te convocarían para estar ahora en el presente que estamos viviendo para integrar el Ministerio de Economía, ¿aceptarías? Esto requiere de convocar a todas las fuerzas políticas, a los jefes de bancada que hay en el Congreso. Hasta yo convocaría a la Corte Suprema de Justicia por las cosas que hay que hacer. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo en eso, yo sí. Pero para calentar banco, como van hoy los Ministros de Economía, a ser partícipes del desastre que nos lleva a esta clase política, no. La verdad que no la veo, José Luis. ¿Qué sé yo? Quizás hay gente que sí se pone de acuerdo para que usted sea Ministro de Economía, pero... No la veo. Escúcheme. Para mí, ¿qué pasa en algunos sectores? Lo que no pasó es esta extraña teoría de Juan. ...están preocupados por que haya 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Y por qué hay gente que decide trabajar en negro? ¿Qué? Creo yo. Opinión personal. ¿Es que decide trabajar en negro? Hay gente que decide trabajar en negro. Si yo tuviera una situación límite, ¿qué preferís? ¿No trabajar o trabajar en negro? Yo trabajo en negro. Para cobrar los planes, José Luis. Pero mí al centro que te tiró Juan y la dejaste pasar. Tenías que decir para cobrar los planes. Al final el referente de frente despertar en esta durmió, viejo. Te lo tiró hoy. Bueno, este humor. No te iba a despeinar ni nada. Anoche, entrevistada por Jorge Lanata, Elisa Lapito, Nisa Carrió, tiró como quien no quiere la cosa que Cristina Quiria. No fue detenida porque Mauricio no tuvo voluntad de hacerlo. ¿Por qué Cristina no fue presa? Porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. A ver la repe despacio. Porque el gobierno de Cambiemos no quería que se haga justicia. Bueno, si no entiendo mal, Elisa está diciendo que si Macri hubiera querido, la justicia condenaba a Cristina. Es decir, que el reclamo de una justicia independiente es solo cuando se es oposición. Ojo, quizás entendí mal. Quizás entendí mal. Como cuando dijo que el dólar se iba a quedar en 23 pesos. Y fue muy mal. Estúpido. ¿Qué manera de ganar enemiga? Che, el economista Miguel Mogiano lo volvió a hacer. Se grabó cantando una de las canciones más populares de la renga y lo compartió en su cuenta de Twitter. ¿En qué lugar habrá que un suelo para mi locura? ¿Esta agonía con qué se cura? Si el final es el donde tú digas. ¿Y a quién llamas? ¿A quién golpearme la puerta tanta? ¡Cállate! Hay que decir que este tema se llama El final es en donde partí. Lo que debió haber hecho Miguel, pero no al final. Sino de arranque, nomás. Partí lejos y no vuelves. Los delincuentes a punta de pistola le robaron el celular y dinero a la comotora Castro. ¿Y qué hizo el ex boxeador? Bueno, los invitó públicamente, mediante su cuenta de Facebook, a pasar por su gimnasio. La invitación dice, Ojalá acepten la invitación de Locomotora, porque para ellos puede ser el último tren. Grande, Huguito Sofobich. Que hay polémica por el ente presentado el viernes pasado en el ámbito de la defensoría del público que lidera Miriam Lewin. Se trata de Nodio, un observatorio de la desinformación que pretende proteger a la ciudadanía de las noticias falsas y maliciosas. Lo que para ciertos sectores del periodismo no es otra cosa que un mecanismo, mecanismo, así se dice, de censura indirecta y disciplinamiento. No es una noticia de la creación de un organismo para supervisar las noticias que se publican en los medios de comunicación. Es una gestapo informativa, digamos. Hay que tener una vocación muy especial para ocupar esta tarea en un país democrático. Lo peor que me podría pasar como presidente es que alguien piense que soy autoritario. Eso solamente lo hacen las dictaduras. Y hasta donde yo sé, no estamos en una dictadura. Hasta donde yo sé, digo, tal vez estamos y no nos dimos cuenta y la empezamos a transitar, cosa que me parece muy grave. Bueno, fuerte lo que dicen, pero ahí está la cosa. Desde este humilde lugar queremos decir que estamos en contra de cualquier modo de censura, además está a decirlo. Y además, nunca, jamás, se nos ocurriría pegarle al gobierno. Un empresario amigo del presidente Jair Bolsonaro inauguró este fin de semana un shopping en Belén, capital del estado de Pará, y la gente se aglomeró un toque. Son unos termocéfalos, no se dan cuenta. Estoy obsesionado con la pelotud de mentada. O sea, había más gente que en el 12O. Bueno, Ruso. Hongo que poder hacer el inicio de una sección nueva. El Bolsonaro que todos llamamos The Shopping. Desastre, desastre realmente. Y a propósito, hoy en el Bolsonaro que todos llamamos. Dentro tenemos a la modelo, conductora y gurú espiritual, Ivana Nadal, quien esta vez no publicó un video de autoayuda barata, sino una grabación donde se la ve bailando en medio de una fiesta de disfraces. Sin guantes, ni mascarilla, e incluso tosiendo de vez en cuando, el presidente Jair Bolsonaro arengó a los brasileños a romper la cuarentena por el coronavirus. El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Yo también voy a hablar de Nadal, pero de Ivana Nadal. Ella y su novio, que se llama Bruno Siri, participaron de una fiesta de disfraces. Y bueno, subieron encima las imágenes de Instagram. Vamos a verlo. ¡Corona Barry! ¡Ay, ay, ay! El Bolsonaro que todos llevamos dentro. Bueno, habrá que ver de qué se disfraza Ivana si la cita a la justicia, ¿no? Vamos con el tema del día. El tema del día es el cruce protagonizado el último sábado entre dos invitados del programa PH. Hablamos del siempre polémico ex juez Norber Ollarvide y la periodista Débora Plager. No se lo pierdan porque parece que estuvo para alquilar balcones. Y acá no hay ficción, lamentablemente lo que vas a escuchar hoy es realidad. No es ficción, es realidad. Es para alquilar balcones. Doctor, usted fue quien sobreselló, no fue el único magistrado, al matrimonio Kirchner en las causas por enriquecimiento ilícito. Start spreading. Años más tarde, usted mismo declaró en una causa que lo apretaron o lo agarraron, si no es el textual, mi memoria no falla, del cogote. ¡Guau! Para que usted tome esa decisión. ¿Vos lo decís en serio eso? ¿Quién lo agarró del cogote? Eso fue una metáfora, porque realmente del cogote no me tomó nadie. ¿Qué no? Pero sí, me maltrataron y me insultaron de la peor manera que se puede tratar a una persona. ¡Crecita! El personaje es el que yo denuncié, pero me dijo, vos vas y terminás, porque esto debe terminarse en breve. Acá los tiempos se acabaron. Y le digo, es muy difícil todo esto. Es la persona que nombré, que digo yo, que si lo vuelvo a nombrar tengo miedo, por mi propia seguridad, pero bueno. ¡Decida eso! ¡Decida! Es que uso. Sí. Que ahora está en graves problemas. Es que yo lo que le estaba explicando a él, que no había manera de... que el juicio, la razón... ¡Uy, te cuesta un montón! ¿Eh? ¡Te cuesta! Era la ley de la selva, un poco, la fuerza, la prepotencia. Miren qué fácil, pero qué difícil parece. A mí me llama a mi domicilio el periodista Bávez de Checopar. ¡Hola! Él me llamó y me dijo, Norberto, no puedo permitir que la gente te esté diciendo las cosas que se están diciendo por todos los medios. Porque vieron que yo no... Yo soy enano, trolo, todo lo que me quieran decir, pero yo traidor no soy, ni mentiroso menos. Siempre la verdad. Y le digo, ay, ¿qué están diciendo? ¡Ay, qué intriga! Que vos recibiste determinada cantidad de dinero de parte de los Kirchner para sobreseerlos a ellos. ¿De acuerdo? Entonces él me dijo, Norberto, basta de callarte, basta de guardar silencio. Y fue una nota que tomó una notoriedad bastante importante. De todos modos, ¿quién mata que me maten? ¡Madre! No, no te van a matar. No está, Bávez. Estás en democracia, no te van a matar. No te van a matar. No está. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué Bávez también puede tener el temor? Y vos... Ojalá que lo escuche el presidente y todo esto. Ojalá. Lo está escuchando. Pero yo no puedo andar como... Como mi perro, ¿te das cuenta? Por la calle. No soporto más esto. Yo quisiera que vos, adiós, por Dios, me mande a buscar a mi casa. Me mande a buscar a mi casa, adiós, 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 todo esto y lo firmo. Estoy quebrado, loco. Lo que digo es que la justicia argentina, si tiene un 80% de imagen negativa, es en parte por jueces como el doctor Ollarbide, que durante tantos años han impartido la justicia del modo que él mismo lo cuenta, bajo las presiones del poder de turno. Bien. Doctor, le quiere preguntar qué a Débora Pláger. Atención con esto. ¿Por qué ella cambió su pensamiento político? ¿De dónde a dónde? Tú lo sabes de maravilla. ¡Picante el guacho! Porque yo te conocí en C5N que venías a verme al juzgado. Sí, yo he visto muchas veces. ¿Querés que te recuerde en qué causa me venías a ver? ¿Querés que te recuerde y le cuente a toda la gente? Bueno. Pero contáles vos, ¿en qué causa me venías a ver? Ya, mirá, 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 mirá. ¿Y con qué amabilidad me venías a ver? Por supuesto. Y un día dejaste de estar en C5N y te fuiste a otro lugar. Mi pregunta puntual es, ¿por qué cambiaste de vestimenta? Son panqueques. Perdón por el énfasis, perdón. El shambai, el ladle shambai. Vamos, vamos. Vamos, pero bueno. Estoy eufórico. No he cambiado de vestimenta. Trato siempre de tener una posición crítica y distante con el poder. Lo he hecho durante el gobierno de los Kirchner. Eso es absolutamente cierto. Dudoso. Tanto en la gestión de Néstor y Cristina, porque cuando a mí me echan de C5N, justamente por las presiones políticas habidas en la Casa Rosada, me abrieron las puertas en América, donde pudo seguir diciendo lo que pensaba. Yo considero que nunca he cambiado de vestimenta, que el overall que usa es el de oficio que tanto amo, que es el del periodismo. Al que se porte mal, este garrotazo por la cabeza. Bueno, esta canción es muy divertido. Derrota, 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 derrota. Derrota, bich, mire, derrota, bich. Saludados. Gracias. Bien, macho. Estamos afuera, loco. Bien, 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 bien. Después de eso, comieron, se sentaron a la mesa. Qué maldad, pero es espectacular. Por Dios, cómo habrán hecho, ¿no? Después de semejante cruce para sentarse y compartir, y brindar y demás. Parece una familia en Navidad. Vamos a hacer una pausa. Así que la atención, el doctor José Luis Fran Ganillo con nosotros a propósito de morfar. Vamos a hablar con él, a ver qué estamos haciendo en esta cuarentena. Quédate en casa. Gracias. Gracias.